Video, fuerte enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas deja tres sicarios abatidos y un guardia estatal herido. Reynosa, Tamaulipas, tres sicarios fueron abatidos por elementos del ejército quienes acudieron al apoyo en una agresión de sicarios a elementos de la guardia estatal donde un oficial resultó herido. El ataque armado ocurrió la tarde de este sábado al oriente de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas entre las colonias Almaguer y Unidad Obrera. Los hechos ocurrieron cuando elementos de la guardia estatal realizaban recorridos disuasivos y fueron atacados a balazos por sicarios que se desplazaban a bordo de una camioneta quienes después de la agresión huyeron del lugar. Al acudir al lugar a proporcionar apoyo, personal del ejército mexicano repelieron la agresión y abatieron a tres sicarios logrando asegurar una unidad automotriz y armas de alto calibre. Por otra parte compañeros del guardia estatal trasladaron su compañero herido al hospital Santander en donde su estado de salud fue reportado como estable. Santander en donde su estado de salud se desplazaban a bordo de una camioneta que se desplazaban a bordo de una camioneta que se desplazaban a bordo de una camioneta. Pues ellos atacan ferozmente desde el comienzo del tourno. Ah, madre. Están dando coliquios. Esta vez, esta es una referencia directa a los fuegos. Entonces, los fenómenos hanединcados por la humanidad. En estos casos, nos están contando cómo William atrajo a los niños para después asesinarlos.